ajá bueno señores nos fuimos nuevamente bajando la montaña, hoy tenemos full nieve así que estamos surfiando la nieve así que les voy a mostrar cómo es bajar la montaña estamos bajando prácticamente el elevador aquí voy con mi amigo Rubas con Croesia así que vamos a ver cómo está esto y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!